¿Cuánto te demoras en preparar la comida en tu casa con tu vieja cocina de gas? Con la nueva tecnología de cocinas de inducción, se reduce hasta en un 65% el tiempo de cocción. Encuentra tu nueva cocina con horno o encimera en la tacunga, salcedo y la maná, con cuotas desde 6,18. Cárgalas a tu planida de luz. Para los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, la cocina e instalación es gratuita. Elepcosa. Energía para el buen vivir.